Y porque tú lo perdías Para ver tú qué tal Lleva muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil, no Me lo dices a mí Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras cuánto te extraño a mí Y con bastante ritmo y sabor Para toda la gente que nos apoya Y que la mente compadre Yo por mi parte Estoy convencida Mil veces mejor sí Cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás Me parece aturdado Pero me cuesta respirar Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Como te creen hoy Hoy te pienso y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño y te extraño Y si tú supieras Cuanto te extraño Y otro éxito más De los males del ritmo y del amor Solo reanemos y ya Sería así